El pasado 9 de enero se ha implantado en la ciudad un nuevo sistema de información de movilidad en tiempo real para los conductores y peatones. Este sistema utiliza como medios de comunicación un conjunto de ocho paneles de mensaje variable y la página web de tráfico municipal. La seguridad en el tráfico es un elemento central en esta ciudad. Queremos tener un tráfico fluido, muy seguro y por tanto estamos en un proceso de cada vez más mejoras, más reformas. Primero tenemos la ciudad prácticamente cubierta por cámaras reguladoras de tráfico, de tal modo que es posible desde la sala de control del ayuntamiento saber cómo está el tráfico en todos los lugares de la ciudad y en consecuencia ir tomando decisiones de alterar semáforos, etc. en función de cómo veamos la disposición de tráfico. Adicionalmente, ya efectos de información, instalamos diferentes paneles informativos que señalan en tiempo real lo que se tarda desde ese panel hasta algunos de los destinos más habituales en ese recorrido. Se hace a través de los Bluetooth de los coches, de tal modo que hay sensores que van siguiendo un Bluetooth de cada uno de los coches que circula y cuando allí pone a balaídos seis minutos es que los últimos 30 coches tardaron seis minutos. Tres de estos paneles están destinados a informar en el entorno del túnel de Oillamar y están ubicados en la rotonda de la calle Coruña y Jacinto Benavente, en el Adenal y en la rotonda de acceso al túnel de Oillamar de Sanjurjo-Vallín. Lo tenemos muy informatizado, muy montado con tecnología para que siempre los usuarios puedan elegir el mejor de los caminos. Tenemos en las bocas de los túneles el aviso de la velocidad a la que entras para evitar que te equivoques y el radar del túnel te coja a más velocidad de la deseada, pero sobre todo pensando en la seguridad en el túnel. El radar es disfrazorio y queremos que se respete la velocidad porque los túneles son muy peligrosos. Los cinco paneles restantes están ubicados en Castrelos, Travesía de Vigo, Rotonda de Aragón, Calle Coruña y Avenida de Madrid. Otra de las medidas puestas en marcha por el Gobierno Municipal para dar seguridad y fluidez al tráfico es la que está relacionada con los centros escolares. Se prohíbe aparcar en las franjas horarias de entrada y salida de estos. El plan piloto afecta a diez centros, entre los que se encuentran Escultor Acuña, García Barbón, Illa Ascies, Vicente Risco, Lope de Vega, Doctor Fleming, Amor de Dios, María Auxiliadora, Maristas y Enseñanza. Después, en el tráfico estamos también haciendo peatonalización, cada vez queremos una ciudad más porosa y hay algunos elementos difíciles de tráfico, las entradas y salidas de los colegios. A esas horas se producen atascos prácticamente en todos los colegios de Vigo, una parte muy importante. Lo que vamos a hacer es hacer un plan de tráfico para cada colegio. Vamos a iniciarlo con diez, doce colegios a modo de experiencia piloto. Ya los vamos a llamar ahora, las AMPAs, a los padres, a las madres, a los profesores, directores y vamos con la policía municipal a diseñar un plan de tráfico. ¿Para qué? Para darle fluidez. Y el plan de tráfico tiene que tener la máxima atención y la máxima preferencia a los niños, a los papás, a las mamás, a abuelas y abuelos cuando los llevan, pero eso hay que hacerlo también compatible con la fluidez del tráfico. Y por tanto, una gran dedicación al tráfico en la ciudad, que por cierto, y debemos decirlo, el tráfico en Vigo no va mal. Si nos comparamos con Tevedra, Santiago, Coruña, Orens y Lugo, muchísimo mejor, y somos ciudad mucho más importante y habitualmente con tráfico difícil. Y en este momento está yendo bien, por tanto, debemos decirlo también. Y vamos a contribuir entre todos a que el tráfico sea fluido y lo más seguro posible. Dependiendo de su evolución, se irá extendiendo progresivamente a otros centros que lo precisen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!